Ayer se confirmó el sencillo envejecimiento del actor, comediante y cantante Benito Castro, famoso por el trabajo que realizó en programas como La Horeja y Algo Más y Horeja de Mi Vida. En redes sociales fue publicado el video que muestra el momento exacto de la despedida que tuvo el querido actor. En las imágenes compartidas por el reportero de Dorante se ve que grandes celebridades de la frándula acudieron a despedir a Benito Castro. Familiares y amigos le rindieron varios aplausos reconociendo la excelente persona que fue y su legado en la pantalla chica. Entre música, aplausos y una emotiva porra fue como las personas le brindaron el último adiós. Las imágenes inmediatamente se volvieron virales pues los fans reconocieron la excelente trayectoria que tuvo el también cantante desde 37 años. Ha trascendido que Benito cayó de las escaleras en su casa lo que le provocó una severa lesión en tórax y cabeza, dando como resultado final su lamentable fallecimiento. Hermano de Valberto Castro y Javier Castro, Benito también se unió al grupo que se llamó Los Hermanos Castro, donde demostró que aparte de la actuación también tenía talento para cantar. En una época de su carrera Benito se unió a Paco Stanley e hicieron una fórmula que gustó mucho entre el público, además de generar una gran amistad entre ellos. El fin de semana Benito Castro presentó una obra de teatro en Los Ángeles, en Estados Unidos, bajo la producción de Vega Guila Alfaro. Descansa en paz.